Iniciamos esta coronilla a la Divina Providencia por cada una de nuestras necesidades. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, fuente de amor y sustento, nos diste vida y provees, aunque pruebas llegan, nos acercan a ti. Tu promesa de pedir y recibiréis es firme. Hoy, humildemente busco tu amparo en necesidades espirituales y materiales. Conoces mis anhelos. Te pido también aliviar angustias de los más necesitados. Míranos con misericordia. Concédenos paz, prosperidad y sabiduría para elegir el bien. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Divino Señor de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare Divino Señor de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, derrama tus bendiciones sobre todos nosotros. Amén. Dios provee, Dios proveerá, su misericordia no faltará. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, derrama tus bendiciones sobre todos nosotros. Amén. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, derrama tus bendiciones sobre todos nosotros. Amén. Dios provee, Dios proveerá, su misericordia no faltará. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, derrama tus bendiciones sobre todos nosotros. Amén. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Divino Señor, de amor y bondad, que tu divina providencia siempre nos ampare. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, derrama tus bendiciones sobre todos nosotros. Amén. Ven María, llegó el momento. Ayúdanos ahora y en todo momento. Madre de la providencia, préstanos auxilio en el sufrimiento de la tierra y en el exilio. Mostrad que sois madre de amor y de bondad, ahora que es grande la necesidad. Amén. Providencia Santísima del Eterno, Omnipotente y Misericordioso Dios, que todo has provisto y proveerás para nuestro bien. Provee todas nuestras necesidades. Así creo, así espero. Concédenos, oh Señor, el don de la sabiduría para que podamos discernir y elegir siempre el camino del bien en cada encrucijada de la vida. En tu divina luz encontramos refugio y guía. Confiamos en que, como Padre amoroso, escucharás nuestras plegarias y velarás por nosotros en nuestras necesidades, fortaleciendo nuestro espíritu y renovando nuestra fe. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.